todos ahí sabe que me dijo la compu pero ahí va, muy bien pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes, con mucho gusto un placer saludarles nuevamente los que no conozco, pues el gusto es mío, me parece muy interesante pues que estemos todos capacitándonos constantemente y bueno, siempre aprendemos algo nuevo, aunque ya hayamos escuchado la charla algunas veces probablemente los que invitan a ustedes, invitamos nosotros que están por ahí anónimos escuchen y pues realmente se convenzan de que estos productos que vende esta compañía, esta empresa, esta familia de Atomi, pues son los mejores ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a convencer? Bueno, pues que los usándolos, ¿no? Este producto se usa y se enamora uno de ellos perfectamente y profundamente entonces, bueno, no sé si no hay más que decir, gracias muy buenos días, bienvenidos todos y déjenme ver si puedo compartir la exposición creo que sí muy bien ahí se alcanza a ver sí, 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 doctor Hilary muy bien déjenme entonces comenzar vamos a iniciar ya renové mis mis exposiciones miren qué bonitas quedaron ahora sí este con el ánimo pues de ir mejorando de irnos actualizando en nuestros productos y en nuestras presentaciones pues estoy constantemente buscando nueva información aunque no hay mucho que aportar de nuevo sabemos lo que sabemos de las pastas y de los cepillos pero cada día dentro de las aplicaciones que se hacen con los pacientes específicamente y con los nuevos invitados y con las personas que estamos queriendo invitar aunque a veces los pacientes si las personas son muy discretos casi nunca expresan sí lo que han sentido con la con la pasta y y sobre todo con el cepillo que es el do dinámico pero por ahí a veces entre alguna charla que tenemos con los amigos o en alguna reunión vemos que la gente que invitamos y que ya probó que está probando el producto dicen alguna cosa importante hacen algún comentario maravilloso sobre estos productos y es cuando te das cuenta que realmente sí funciona pero que algunas personas pues no estarán dispuestas todavía a doblar las manos como dicen por ahí para reconocer este lo importante que es usar estos productos sobre todo el beneficio que tienen la gente se impacta sobre todo el día de ayer nada menos hice una extracción un tercer molar superior y no sé los pacientes no querían porque creían que me iba a tardar yo creo que toda la noche le dije no, no, no ahorita en cinco minutos ya está afuera y así fue rápido quité la pieza y al finalizar puse una parte un poco de pasta de dientes perdón en la herida inmediatamente deja de sangrar ¿sí? enseguida pongo mi gaza me apósito con un poquito más de pasta y se deja ahí 45 minutos y termina el sangrado por completo entonces una de las creo que su esposa del chico este vio que le puse la pasta que ellos están llevando para cepillarse y se asombró tanto dijo wow ¿qué le puso? le puso pasta ¿sí? sirve para eso y para muchas cosas más internamente y externamente puedes aplicarla en alguna lesión y rápido deja de sangrar obviamente en boca pues no hay dolor por el anestésico que utilizamos pero probablemente en alguna lesión externa pues vayamos a tener algún problema de no tanto de ardor sino una sensación de frescura por el poquito mentol que trae la pasta pero finalmente es algo que nos va a ayudar a reponer la integridad física de la piel muy bien entonces la pasta dental de extracto de propóleo y té verde que es la que nos ocupa este día pues tiene estos ingredientes activos en la pasta dental que es el monofluorofosfato de sodio que trae un punto 0.16% y este es anticalis el fluro de sodio que es el 0.1% de los anticalis ya vemos que ahí en la cajita de de nuestro empaque trae 663 partes por millón que es partes activas de la pasta y sin embargo aún así es menos tóxica mucho menos tóxica dos o tres veces que las pastas tradicionales estamos de acuerdo ya todos la hemos probado todos hemos probado la pasta de forma que la estamos ingiriendo y no tenemos ningún problema de salud ningún rechazo ninguna gruna ningún tipo de de irritación intestinal pero sobre todo tenemos en cambio muchos beneficios en el sentido de que si estamos pasando la pasta constantemente durante el cepillado nos va a eliminar úlceras gástricas nos va a desinflamar el colon nos va a quitar problemas de hígado inflamación y y la grasa del hígado por el uso del té verde ¿sí? entonces lo que estamos haciendo precisamente es beneficiando a todo el cuerpo con el simple hecho de cepillarnos nuestra boca entonces tiene un beneficio pues no doble sino muchísimas veces mejor que con cualquier pasta dental que no no la comemos pero que si se absorbe en la boca recuerden que nosotros los médicos nos gusta recetar a veces mucho las los medicamentos sublinguales en el piso de la boca bajo la lengua tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos que absorben precisamente los nutrientes y lo tóxico también perdón entonces de tal forma que aunque no nos pasemos la pasta la pasta tradicional se absorbe el flúor que trae estamos hablando de pastas que traen a veces hasta 1500 1600 partes por millón de flúor entonces es una exageración y aparte de la exageración en el flúor es la cantidad de químicos que trae ¿sí? dentro de los pues de los ingredientes activos de la pasta yo la pasta de extractor propóleo la sugiero y la utilizo en general como un antiséptico y un fungicida si ustedes quieren hacer un enjuague para limpiar refrescar su aliento para quitar algún malestar mal aliento etcétera yo les sugiero que pongan dos bolitas de pasta en medio vaso de agua mezclen perfectamente bien y hagan ese enjuague que necesitan ¿por qué? porque la pasta sabemos que no trae abrasivo ya vi el otro día en el chat de Whatsapp de Atomi Puebla no sé si vieron la explicación que nos dio el compañero y puso algunas pastas dentales en papel aluminio ya vieron ese ejercicio ¿cómo es que el abrasivo que trae la pasta elimina algunas toxinas o algunos químicos metales pesados que trae el papel aluminio y como nuestra pasta es mucho muy generosa al no tener este tipo de abrasivos pues imagínense ¿para qué gastan en pastas caras? especializadas mejor compren una lija del cero en la ferretería y eso les va a ayudar a blanquear los dientes excelentemente bien sin ningún problema pero le estamos dando en la torre al esmalte cada vez más delgadito cada vez más sensibilidad los poros del esmalte los canalículos dentinales le llamamos nosotros que son los que llevan la sensibilidad externa al paquete nervioso pues cada día están más expuestos ¿sí? entonces pues hay que tener cuidado entonces entonces el antiséptico es un un antibiótico natural virucida es este recomendado yo lo recomiendo mucho en artesucal cuando hago mis exodoncias y cirugías termino aplicando un poco de pasta dental hago mis puntos de sutura y la recuperación es excelente obviamente después en el posoperatorio pues les pido yo al paciente que después de su cepillado que lo hagan con mucho cuidado los encuagues no muy fuertes para no lastimar el coágulo que se nos vaya a romper y vaya a haber un sangrado excesivo que solamente hagan algunos movimientos muy leves y dejen caer el agua en el lavabo terminan se lavan sus manos muy bien y toman un poquito de pasta y lo aplican en la herida nuevamente y se lo dejan ahí como si fuera una cremita una pomada y bueno eso les va a dar garantía de que el proceso de la lesión no se va a inflamar y va a estar libre para cualquier tipo de infección entonces es bien importante obviamente la pasta es muy buena pero nos toca a nosotros hacer todo este tipo de protocolos para evitar que se nos infecte hacerle caso precisamente al profesional de la salud para evitar caer en un tipo de lesión diferente le decía yo al muchacho ayer que le hice la extracción y ahora te toca a ti que esto siga así como vas sin dolor sin grado ¿cómo le vas a hacer? pues no vayan a irse saliendo de aquí a la cenaduría ¿no? al comer pozole a comer tacos flautas enchiladas todo lo que acostumbramos aquí en México dije porque eso la grasa es lo que nos ayuda a que se nos infecte mucho más rápido sí a veces he visto casos que la gente se muere y le echan la culpa al dentista ¿no? no es que desde que fue con el doctor se murió nadie se muere de una extracción de una muela nada más porque sí si no imagínense nunca sacaríamos una muela porque estamos en riesgo de perder la vida sin embargo nos exponemos con nuestras actividades y nuestras costumbres a este tipo de procesos bueno las aftas muy importantes que a veces te pisan el suelo frío y aparecen unas lesiones en los tejidos blandos bueno pues la pasta dental va a evitar que eso siga sucediendo porque es un herpes es un virus que traemos en la sangre y que se reactiva cada que puede ¿sí? los fuegos labiales pues esa mucha gente está con el frío se empiezan a salir fuegos al primer síntoma hay que aplicarnos pasta de dientes y claro que los elimina pero rapidísimo los abscesos ¿no? los clásicos abscesos apicales las clásicas postemillas en pacientes que no les gusta ir al dentista ni a mí me gusta ir conmigo entonces con eso les digo todo ¿no? me tengo miedo yo solo y la gente que tiene este tipo de problemas que se infectan se reinfectan se vuelven a reinfectar pues es muy malo estarles dando tanto medicamento que hacemos resistente las bacterias ¿sí? de tal suerte que el día que les prende el dolor y la infección andamos haciendo otro tipo de maniobras que pobrecitos pacientes les va muy mal por eso nos odian a nosotros los dentistas porque no necesariamente somos bruscos sino que el paciente va cuando tiene dolor y cuando tiene el paciente dolor ya trae un proceso infeccioso donde el anestésico no hace efecto porque ya hay pus ahí la pus es muy ácida y el anestésico no actúa en esa zona entonces es como si estuvieras sacándote tu muela en vivo ¿no? todos los tejidos alrededor están adormecidos pero precisamente la pieza está no se le no se duerme para nada entonces ese tipo de experiencias traumáticas hacen que usted diga no vuelvo a ir mejor me voy a la esquina y me compro una aspirina y se me quita el dolor bueno y si no a ver qué hago ¿sí? andamos inventando ahí bueno la pasta de dientes ha funcionado perfectamente bien para este tipo de personas que desgraciadamente no les gusta atenderse o nos tiene el miedo pero sin embargo la aplicación de la pasta ayuda a provocar analgesia y a quitar el dolor sobre todo en la noche recomiendo no duerman si traen dolor no duerman acostados completamente porque hay un dolor pulsátil ¿sí? los vasos sanguíneos se abren en la noche y estás acostado y la sangre llega con mayor fuerza entonces cada que el corazón avienta el flujo de sangre es un dolor 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 duerman medio sentados eso es mucho muy bueno y evitan esa regresión de sangre tan fuerte ¿sí? la uso también para el crecimiento de encías por uso de brackets y ya todos conocemos la historia tenemos hijos amigos sobrinos nietos que usan brackets y traen su boca hinchada sus encías el mal aliento la retención de alimento por el uso de los brackets es muy común entonces esta pasta nos va a ayudar muchísimo a bajar a desinflamar esa encía y sobre todo a evitar que se pierda hueso durante este tipo de tratamientos ¿verdad? bueno el ácido cinámico y el ácido cafeico son los componentes del propóleo y estos actúan específicamente sobre el streptococcus mutans que es la principal bacteria cariogénica ¿sí? entonces fíjense tenemos lo que trae de flúor este lo que es el propóleo y lo que es el té verde que es camellia sinensis es el té chino con 4% de cafeína que previene y elimina específicamente también la bacteria entonces nuestra pasta está blindada híjole con todo es un producto que no te puede fallar ¿sí? que a todos nos gusta mucho utilizarla precisamente porque se ve la eficacia desde la primera vez que usted lo usa todo el día trae en su boca ese sabor agradable al propóleo y al té verde ¿sí? aparte pues el té verde nos ayuda para quitar el mal aliento y como disuelve grasa bueno nos va a ayudar a evitar que se siga acumulando el sarro pero sobre todo nos cambia el pH de la boca para evitar que ese sarro o esa comida se nos pegue en la superficie de las piezas ¿sí? pues todo nada más es acudir al profesional de la salud hacernos una buena limpieza y iniciar con el tratamiento de la pasta en ese sentido yo a los pacientes les indico 5 o 6 días antes que se cepillen y luego ya van conmigo les hago su limpieza hay menos sangrado hay menos sangrado pero sobre todo el sarro se cae muy fácil y de hecho antes de los 5 días la gente que tiene mucho sarro con el gusto de la pasta lo empieza a quebrar y lo empieza a eliminar se asustan mucho creen que es el diente que se está desbaratando y no ¿sí? es el sarro que se está quebrando entonces se asustan y ahora sí van y se atienden pero tenemos esa mala costumbre los mexicanos de y la mayoría es muy raro y no digo que no lo no haya gente que sea atenta con su boca pero la gran mayoría somos muy desobedientes de nuestra salud bucal todos 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 y es muy bueno no que lo aceptemos porque podemos poner remedio o sea en este sentido no hay persona que no se quiera y no se pueda atender hay donde quiera hay precios accesibles y ya vemos precios caros ya vemos de todo pero se tienen que atender porque entonces todo entra por la boca todas las enfermedades fluyendo esta del del problema del flúor pues es un una neurotoxina muy pesada que vamos a ver una diapositiva que esta esa neurotoxina cuando entra al cuerpo desplaza desplaza algunos elementos que son de suma importancia para nuestro cerebro y una vez le pregunté a mi hermano y la otra vez se los volví a comentar es médico general y le dije oye Toño le dije ¿qué pasa cuando consumen mucho flúor? dice se te seca el cerebro sí entonces el yodo que tenemos en nuestro cerebro que es vital y que casi no lo producimos en el cuerpo es vital para algunas funciones el flúor lo desplaza sí entonces desplazando ese yodo empezamos con problemas ¿cuál es? pues el principal ¿dónde dejé las llaves? ¿qué vine a hacer al baño? sí cosas así ¿no? entonces hay un deterioro ya en el cerebro de algunas funciones se evita en la glándula pineal pues que se empiecen a formar o que se sigan formando esas esos productos que necesitamos en nuestro cuerpo ¿no? esas hormonas que siempre andan para arriba y para abajo y pues que tenemos que seguirlas produciendo pero si seguimos intoxicando el cuerpo con tanto flúor pues eso lo va a evitar bueno ¿qué contenido tienen nuestras pastas tradicionales que nosotros sí podemos decir utilizábamos ¿sí? la gente que todavía los utiliza pues esto es lo que está consumiendo son marcas de algunas de las pastas que se venden en el mercado y que pues para mencionarlas muy rápidamente esta Burapack de todo lo que la conocemos trae 5 mil partes por millón ya vayan viendo la cantidad tan tremenda de de contenido de flúor y de abrasión que nuestra pasta no trae y que pues obviamente algunos médicos profesionales de la salud bucal no están de acuerdo en este comentario porque ellos dicen que son que no son no está activo todo el flúor que lo encapsulan lo microencapsulan no sé cómo le hacen la verdad no tengo idea no me saben explicar pero ellos como si tuvieran concesión con estas marcas las defienden a capa y espada ¿verdad? entonces eso es el problema que no todos estamos en la misma sintonía y no queremos utilizar la de Atomi porque no pues yo estoy acostumbrado a otra cosa ¿no? entonces esas tradiciones nos llevan a a la fatalidad ¿sí? desde cualquier tipo de cáncer bucal hasta otras lesiones cerebrales por el uso inadecuado del flúor entonces la colgate total trae 1400 partes por millón de flúor y trae de 71 a 100 de abrasión la abrasión ya sabemos que es el desgaste ¿sí? todas las pastas traen microesferas para ayudarnos a que se nos blanqueen los dientes por eso les digo es mejor que vayan y compren una lija con un cuadrito de lija que compren con eso les dura muchos años ¿no? agarrar un cuadrito y estarse limando los dientes es exactamente lo mismo que hacemos con nuestro cepillo de una forma probablemente más agradable menos traumática pero poco a poco estamos minando la capacidad de nuestros dientes y aparte les estamos acordando la vida ¿sí? entonces algunas personas ya mayores o no mayores muchas veces toman algo caliente algo frío o los que les gusta tomar una cerveza o cualquier otro producto frío ya no lo pueden hacer con tanto placer porque este tipo de pastas les está desgastando mucho el esmalte ¿sí? entonces seguimos con la pasta sensodine y obviamente les digo no sé qué ingrediente traigan no alcanzo a leer las letras chiquititas y estas empresas no son muy claras en la aplicación de sus ingredientes ¿por qué nos quita la sensibilidad? si trae de 100 a 150 partes de abrasión es muchísimo es muchísimo entonces te quita la sensibilidad por un lado pero por la otra te está desgastando desgastando y no es una pasta muy económica estamos hablando de una pasta que cuesta arriba de 200 pesos y es un tubo de probablemente 120 gramos ¿sí? y aparte tiene un sabor horrible entonces no yo ya estas pastas no dice mi nieta guácala no 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 se puede no podía recomendarla sería muy inhumano de mi parte bueno la luminous white ¿sí? esta pasta que también se dedica mucho al blanqueamiento de los dientes bueno trae de 200 a 250 partes de abrasión claro que va a blanquear los dientes claro pero si rapidísimo y sobre todo en la tele que te ponen alguien con los dientes y luego con los dientes bonitos y ya magia entonces no tienes que tallar mucho y esas microesferas te van a ocasionar ese tipo de lesiones bueno ingredientes no activos vamos ahora a hablar de nuestra pasta dentalatomy estos ingredientes no activos son ingredientes que se van agregando al propóleo y al té verde ¿sí? que son los ingredientes activos y estos ingredientes se van a ir agregando para darle esa consistencia para darle esa sinergia en la función de alivio de y de mejoramiento de nuestras encías ¿no? entonces tenemos que estos ingredientes no activos el primero se llama sorbitol que ayuda a mantener la humedad de la pasta es bien importante que si ustedes por alguna razón dejan su pasta abierta la pasta se quede con esa misma consistencia porque hay ocasiones que dejan su pasta fuera de otras marcas o la dejan abierta y se hace dura ¿no? se hace como si fuera un tapón ahí de plástico entonces este sorbitol nos va a ayudar a que nuestra pasta siempre tenga la humedad adecuada para que no se pierda esta textura ¿sí? la silica hidratada actúa como un blanqueador de entrada natural ¿sí? son productos muy muy nobles muy loables muy agradables a la textura a la sensación de nuestra de nuestra boca entonces esta silica hidratada es el primer ingrediente que se va a encargar del blanqueamiento ¿sí? para que vayan ubicando cuáles productos son los que blanquean cuáles desinflaman cuáles todo ¿no? bueno el aurilsulfato y de sodio y pirufosfato trasódicos estos actúan como formadores de espuma en las otras pastas y ahorita vamos a ver al final de la de la exposición hay un ingrediente que se llama DEA así viene con las pastas tradicionales anteriores en la mayoría dice DEA es dietanolamina que es un producto químico que se usa para formar espuma en diferentes productos que utilizamos en casa los detergentes en algunas cosas nada más que si alguien logra ver las letritas tan chiquitas con una lupa que vean todo lo que trae la pasta que pues obviamente por la cantidad de texto que trae ahí el el tubo no se alcanza nada a ver yo voy al súper y ya no veo ni dónde ando con el carrito mucho menos voy a ver una leyenda en una pasta dental entonces no alcanzamos a ver y pues tomamos las cosas porque saben y huelen a sabroso y ya pero no vemos la cantidad de flúor no vemos los beneficios no vemos los perjuicios porque todo más estas empresas no te dicen qué perjuicios tiene la pasta no te lo dicen te dicen lo que trae pero ya es responsabilidad de quien lo compra y lo consume así estamos con estos productos pero es lo único que había en el mercado ahora ya tenemos Atom y bueno vamos vamos cambiando de los arrepentidos se sirve Dios entonces vamos cambiando el rumbo vamos haciendo por nuestra salud y la de nuestra familia bueno la goma de celulosa se utiliza como un espesante natural son fibras naturales obviamente y se usa como un espesante la pasta siempre trae una consistencia muy agradable muy pegajosa como la miel es algo importante que no cambia no cambia la textura gracias a esta goma de celulosa el aceite de cáscara de naranja es otro producto ingrediente que actúa como un blanqueador y limpiador entonces lo que hace el aceite de cáscara de naranja parte de que te blanquea los dientes yo quiero pensar que es el el causante de que el sarro se empiece a quebrar empiece a limpiar la superficie entonces es algo increíble yo no sabía que el aceite de cáscara de naranja lo podríamos utilizar para blanquearnos los dientes al contrario yo cuando pelo una naranja se me queda pegado el zumo en las manos y pues eso te provoca una mancha entonces nunca voy a pensar que eso nos va a ayudar a blanquear nuestros dientes y miren aquí está y vaya que es efectivo entonces seguimos con nuestros ingredientes no activos uno de ellos también es el gilitol que es un azúcar que estimula la formación y flujo de la salida así como ayuda a fijar los minerales en el esmalte esto es importante porque este gilitol nos ayuda a regenerar nuestro esmalte todo lo que nos hemos tallado y nos hemos desgastado con otro tipo de pastas este producto este ingrediente nos ayuda a recuperar si bien es cierto que no se nos va a hacer el diente nuevo pero va a evitar que esto siga sucediendo ¿sí? entonces importante para las personas adultas mayores que utilizamos prótesis de cualquier tipo en boca es bien importante que siempre haya humedad esa es una de las principales razones para que el paciente no tenga problemas ni lesiones bucales graves ¿sí? ¿cómo es esto doctor? bueno está muy facilito si yo tengo mi boca reseca voy a tener esmalte quebradizo hay pacientes que utilizan productos controlados medicamentos controlados hay quienes se drogan hay quienes este tienen una enfermedad que se llama serostomía que con el paso de los años las glándulas salivales dejan de funcionar adecuadamente y dejan de suministrar esa saliva que nos va a mantener humedad nuestra boca ¿sí? hay gente que luego le vemos en las comisuras de los labios que están hablando y se les ve como espumoso como blanco ¿sí? esa es una señal inequívoca de que el paciente tiene problemas de salivación pero pues puede ser también por la diabetes puede ser por la hipertensión por el consumo de algunos medicamentos ¿sí? entonces aparte que se ve muy mal se ve muy antiestético estamos hablando de una persona enferma a lo mejor que sus glándulas ya no están funcionando bien recomiendenles esta pasta ¿sí? y no nada más que se cepillen tres veces al día que se la sigan aplicando con su dedito cada que puedan dentro de su boca en sus encías si no tienen dientes y eso les va ayudar a que tengan su boca húmeda ¿qué pasa si hay humedad? bueno hay mineralización del esmalte ¿sí? el esmalte no se reseca no se hace quebradizo la gente que tiene este tipo de problemas si ustedes alguna vez los han identificado o tienen alguien ahí cerca en la familia le van a ver que el esmalte se ve diferente como un blanco de refrigerador un blanco así muy opaco muy seco entonces esa es una una señal de que ya no hay esa humedad los las prótesis no se adhieren perfectamente a la boca porque son muy resecos y cada movimiento que hacen inadecuado hay lesiones en las encías pues la humedad pues nos ayuda también a mantener las prótesis en su lugar hablamos de las prótesis totales ¿sí? si no hay humedad no hay adhesividad en el paladar entonces esa prótesis se va a estar cayendo cayendo y cayendo y cayendo porque no hay humedad tienen que estar tomando agua tienen que estarse mojando inclusive venden saliva artificial así como venden lágrimas artificiales también venden saliva artificial ¿sí? para estar humedeciendo la boca entonces este producto esta pasta dental con este ingrediente gilito nos va a ayudar a resolver ese problema en mucho en mucho ¿sí? entonces hay que hay que ser constantes con estas personas que tienen este problema recomendándoles la pasta y les va a ir muy bien les aseguro ¿sí? el mentol que trae nuestra nuestra pasta es un mentol que viene en poca cantidad ¿sí? y es el que va a provocar la sensación de frescura pero si se han fijado no trae un un mentol tan tan fuerte porque eso es lo que hace que los niños no se quieran cepillar ni siquiera son flojos ni se parecen al papá porque luego los regañan las mamás se parecen a su padre no se cepillan cochinos y válgame Dios pero no es eso es que los niños les quema la pasta les quema la boca inclusive las pastas para niños que traen mucho menos producto de de flur de esta neurotoxina perdón trae menos flur pero los ingredientes el mentol y todo lo que utilizan para las pastas grandes ahí se lo dejan le ponen toda la importancia al flur que ni siquiera es el adecuado tampoco para ellos pero los niños no se quieren cepillar porque les enchila su boca no quieren ¿sí? andan buscando las mamás pobrecitas ahí pastas sin flur echándole la culpa al flur que por eso para que no se intoxiquen entonces una pasta sin flur es como un beso sin amor definitivamente ¿no? entonces ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre es buscar lo adecuado y lo adecuado es Atomy es la pasta dental ya no hay pierde los niños les fascina tengo yo nietos pequeñitos que agarran la pasta y están trascándole al tubito y comiéndose la pasta y no les ha provocado ningún tipo de lesión pero tampoco hay que dejárselas ahí de modo porque también lo bueno a veces el abuso es malo ¿no? entonces ya sabiendo esto nada más hay que regularles la cantidad de pasta a los niños y que se cepillen como quieran no hay técnicas de cepillado para ellos no hay una normatividad porque con trabajo se cepillan y si les vamos a hacer un protocolo de cómo se cepillen pues nos van a mandar a la fregada van a decir ah está tu cepillo ahí nos vemos no tienen tiempo ellos entonces tener cuidado pues de poner poquita pasta porque a veces también se les hace muy fuerte el mentol que trae esta pasta de Atomy pero es la cantidad que nosotros le apliquemos si ponemos mucha les va a hacer efecto mucho si ponemos poquita les va a ayudar en todos los beneficios que les estoy diciendo pero aparte les va a agradar porque no nos sienten enchilosa y pasa les va a pasar y si no es que ya les pasó es muy agradable ¿sí? muy bien entonces ¿qué es lo que no debe de tener una pasta dental? sobre todo nuestras pastas que tanto nosotros nos gusta utilizar bueno hay algunas pastas que son especializadas por ejemplo las pastas que son como para las inflamaciones de las encías que traen este ingrediente este antibacterial que se llama triclosan y hay otro que se llama clorixidina que son los principales ingredientes que atacan a las bacterias pero que aparte de este tipo de de producto que funciona para las bacterias son productos que manchan las encías y el esmalte si ustedes lo usan más de una semana hay el riesgo de que la encía se empiece a tornar un poquito morada ¿sí? y esa mancha pues aparte de que se ve muy fea pues está riesgosa ¿no? porque se está acumulando ahí la cantidad de de antibiótico ¿sí? entonces ¿qué es lo que dice el doctor? úsela una semana descanse una semana pero como nosotros somos bien obedientes la utilizamos dos semanas tres semanas y no la descansamos entonces no le damos a esa falta de continuidad de un antibiótico ustedes lo que hacen es nada más atarantar el bicho ¿sí? y lo hacen resistente y no nada más es a una zona local en boca la resistencia es en todo el cuerpo cuando nos llega una bacteria importante a nuestro organismo no la andamos sacando con nada ¿por qué? porque se hace resistente todo el cuerpo todo el organismo ya no puede ni el sistema inmune puede ayudarnos a quitar esa bacteria a causa del uso indiscriminado de este tipo de productos que todo más traen abrasivos traen un montón de cosas y aparte son carísimas casi 500 pesos te cuesta una pasta especializada para los problemas de inflamación densidad la gingivitis periodontitis funcionan claro que funcionan pero no te la van a recetar por un mes porque va a pasar todo eso una semana y luego ya tarantaste la bacteria y luego déjala de usar y la bacteria vuelve a agarrar vuelo y otra vez úsala y ahí la trae hasta que pues definitivamente no se puede sin embargo esta pasta dentalatomy pues tiene otra característica te ayuda desde la primera aplicación desinflama quita virus bacterias y está diseñada para que la uses toda la vida decía el doctor Saldaña ayer en un video que subió que la gente le pregunta cuánto tiempo la tengo que usar cuánto tiempo tengo que usar el gym cuánto tiempo tengo que usar la espirulina cuánto tiempo tengo que usar el omega los colores la vitamina C cuánto tiempo yo me pregunto igual que él cuánto tiempo vas a comer ya cuántos días pues la proteína la vitamina los minerales lo ocupamos toda la vida es un producto que no no puedes dejar de usarlo porque te estás protegiendo y estás sanando tu cuerpo cada día entonces no le den una fecha exacta al paciente porque no no tenemos esa visión no somos este personas que vemos el futuro pero si tú consumes estos productos a diario que ni te vas a quedar pobre ni te vas a desfalcar ni mucho menos porque es un producto que tú lo puedes inclusive hasta descansar unos días luego lo vuelves a utilizar es mejor usarlo a diario entonces bueno pues cuánto tiempo lo voy a usar porque luego empiezan no es que tengo que estarlo comprando por vida pues diario compras pollo diario compras huevo diario compras tortillas qué te puedo decir si te quieres pues cuídate y si no te quieres pues tú sabrás estás en libertad de comprar o no comprar pero como yo me siento muy bien y eso es algo muy personal pues yo compro diario yo me estoy tomando mi bolsita diaria me tomo mi té me tomo mi omega para evitar problemas cardíacos etcétera nosotros los odontólogos tenemos ese problema por las posturas que tomamos con las manos a la hora de estar trabajando que tenemos lesiones musculares bien importante que nos compromete el corazón entonces hay una gran cantidad de odontólogos y nos que la mayoría mueren de infartos por esa tensión muscular que tenemos en el tórax y que el gim nos ayuda a eliminar ok entonces ya no les digo yo del omega de otras de otras características de otros productos porque todos van enfocados a quitarte colesterol triglicéridos ácido úrico a evitar infartos a evitar coágulos a desinflamar estómago colon hígado páncreas riñones entonces ese tipo de productos nos ayudan muchísimo a a mejorar entonces ¿cuándo lo vamos a ocupar? pues diario la pasta dental siempre hay que utilizarla y nos va a prolongar la vida de de nuestras piezas dentales ¿sí? muy bien entonces este trae otros ingredientes lo que no debe de tener nuestras pastas el aspartame también ya saben que es un producto que endulza los alimentos es una sacarina con colorante artificial entonces todo este tipo de productos se van acumulando en los huesos en los ojos en el cerebro en la tiroides en el páncreas todo este tipo de productos nos hacen mucho daño y sin embargo es lo que estamos consumiendo entonces vamos cortando esa cadena de de enfermedades con esos productos es bien interesante ¿no? obviamente donde quieras se hace negocio si si tú vas a a la hierbería y compras porque luego somos bien bien tiernos les dices té verde y van y compran té verde pero no saben que los coreanos lo fermentan en barricas de bambú y le quitan el 96% de cafeína entonces no tienes problemas de irritación no tienes problemas de que se me fue el sueño por la cafeína y y estás este limpiando tu hígado depurando tu sangre estás quitándote la el problema de la depresión con este té es importante que lo tomen en cuenta eh y pues bueno estás mejorando tu salud y si tú vas y compras té en otro lado que no digo que sea malo pues claro que no pero si consumes una taza de té verde el que te venden en donde lo compres eh te va a irritar el estómago y no lo vas a volver a probar si no porque porque tiene el 100% de cafeína y el té verde es un ingrediente a nivel mundial que es el que tiene más eh 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 cafeína inclusive que el café si entonces es muy irritante muy irritante por eso el proceso que le dan en Atomi pues es muy diferente y nos ayuda por eso es bueno recomendar entonces irlos alternando con los demás este productos de salud y pues vamos vamos a estar a todo dar y aparte te da mucha energía y es lo que tiene más antioxidantes en todo el planeta entonces tu sistema inmune va a estar eh ahí ahorita pues como les digo ya el problema de todo lo que nos hemos consumido de antibióticos de analgésicos de que nos automedicamos toda la vida porque toda la vida hemos sido igual tenemos esa eh ese defecto ahorita de todas maneras aunque tomemos lo que tomemos nos da porque nos da si ustedes quieren en menor cantidad la sintomatología pero ya estos productos nos defienden muchísimo ya no vas a caer al hospital y si no consumes este tipo de productos que nos ayudan a tener el sistema inmune al 100 pues facilito estás entrando y saliendo de los hospitales y aparte ya saben que no hay bacterias está todo muy limpio entonces tenemos ese gran problema y hagas por una cosa y sales con otra ¿no? muy bien entonces el FLUR pues obviamente ya hablamos de él eh se acumula con el tiempo en los en los tejidos y provoca trastornos endócrinos ¿no? tiroides el sistema neurológico en la cabeza porque entonces ya tenemos ese problema de que nos nos perjudica la glándula pineal que les comentaba hace ratito entonces ese FLUR pues es muy malo ¿no? entonces desplaza como neurotoxina les digo desplaza el yodo el yodo es muy importante para nuestra reproducción de de hormonas y que nos ayudan a hacer muchas funciones en el cuerpo llega el yodo y lo desplaza entonces ya esas funciones no se van a hacer al 100% de ahí que algunas hay algunas enfermedades bastante raras y muy feas que son eh precisamente derivadas de este tipo de acumulación de FLUR que no lo queramos reconocer pues es otra cosa pero pobres médicos a veces andan inventando y algunas situaciones y no saben ni por dónde les tienen que llegar a estas bacterias ¿no? muy bien entonces vamos a seguir eh con este producto que les decía yo que es la DEA que es la dietanolamina que es un producto que genera espuma y que produce efectos a nivel hormonal también y genera cáncer ¿qué les han dicho algunas personas cuando les recomiendan la pasta dental? no sabes que no me gusta tu pasta porque no es espuma oye pero pues la espuma no te limpia no, no, no es que yo si no ando como perro rabioso cuando me estoy cepillando aventando espuma al baño y manchando toda la ropa no me limpia ¿sí? entonces pues bueno esto es lo que hace este ingrediente que se llama dietanolamina y que inclusive como les decía yo en el piso de la boca se absorbe todo y ahí es donde el problema es que se va acumulando el sar el sar perdón el flúor aunque no lo no lo traguen pero ahí se está absorbiendo entonces es una muerte lenta ahí vamos con las enfermedades ¿no? y al rato el cáncer no, pues es que me lo heredó la familia me hubieran dado dinero mejor ¿para qué me heredan enfermedades? no sabiendo que nosotros somos los que estamos adquiriendo las enfermedades en el transcurso de la vida por nuestros malos hábitos bueno, pues ahora es momento de darle vuelta a la tortilla como dicen por ahí con este tipo de productos no hay excusa ¿sí? no hay excusa quien se quiera seguir intoxicando están las puertas abiertas sin ningún problema échenle a ver hasta dónde pero ya con la información de que estos productos te van a prevenir todo ese tipo de situaciones pues tienes que probarlos a ver si es cierto que la señora Sandra sabe mucho y que sabe muy bueno su pasta pues vamos a probarlo ¿sí? y bueno ese es un problema que siempre tenemos ¿no? los que somos doctores pues de alguna manera nos defendemos pero cuando ustedes van con un doctor y le dicen mire esta pasta sí es ay caray te voltean a ver hasta feo ¿no? como diciendo ¿y esta qué onda? ¿dónde se graduó? ¿en la UNAM? ¿en la UDG? ¿o dónde? ¿sí? entonces es importante pues que lo tomemos con mucha sabiduría los rechazos que a veces nos hacen y que pues nada más pon morbo pruébelo mire y si le gusta bueno y si no pues no hay ningún problema ¿verdad? entonces es importante tener toda esta información para poder orientar a estas personas ¿no? sean profesionales de la salud o no porque a veces es mucho más complicado de veras encaminar a un profesionista de la salud por todo el cassette cuadrado que traen desde la universidad ¿no? son científicos y no admiten nada más entonces es bien complicado pero afortunadamente no todos son médicos ni dentistas entonces tenemos mucho campo de acción bueno hay otro ingrediente que se llama propinel gimplicol que es un aceite mineral que se utiliza en las industrias como anticongelante se utiliza también en cosméticos en pinturas y se acumula en la piel en los ojos y en los pulmones ¿sí? entonces aunque sean productos para la para la para la belleza traen este tipo de de propinel gimplicol este aceite mineral ¿sí? entonces aunque sean de las mejores marcas y súper carísimos híjole pues traen este tipo de productos de ingredientes entonces pues desgraciadamente seguimos con la corrupción a todo lo que da las empresas dan muchísimo dinero para que las instituciones de salud permitan la venta y consumo de estos productos y pues estamos atiborrados de de gente que no les interesa la humanidad no les interesan las personas lo único que quieren es hincharse de dinero ¿sí? y no creen en estas posibilidades de que hay productos muy sanos digo no es porque también yo sé Atomi pero tenemos la obligación y tenemos el tiempo y el espacio para comprobar todo lo que estamos haciendo ¿no? con nuestros productos ya los probamos ya estamos convencidos ¿qué pasa con la demás gente? pues algunos tienen compromisos con empresas jamás van a voltear a verte ni siquiera a escucharte pero hay gente que todavía es necia y se esmeran en seguirte lo demostrando son tercos no quieren cambiar su rutina no quieren cortar esa cadena de enfermedades ¿sí? entonces pues bueno hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando ese es el el gran reto Atomi hace lo lo demás ya una vez que lo prueban ya no hay vuelta de ojo lo siguen consumiendo ¿sí? sin embargo pues nos cuesta nuestro trabajo muy bien todavía al final pues tenemos microesferas de plástico como abrasivos es lo que les decía todavía toda la intoxicación que nos están metiendo estos cuates y luego aparte le ponen microesferas ¿qué pasa con algunos comentarios ahorita que dicen que han encontrado inclusive microplásticos en la comida en los camarones en el pescado en los bebés desde el nacimiento ya traen microplásticos en el organismo que se están acumulando y pues obviamente por el uso del biberón de los chupones y aparte por el uso de estas pastas dentales pues todos tenemos microplásticos eso no es ninguna novedad pues habrá Dios que más traigamos por ahí adentro por tantas cosas que consumimos entonces que no nos extrañe que en algún examen de sangre o en algún examen de cualquier cosa que nos hagan en el hospital salgamos con alguna situación extraña ¿no? ay Dios ¿y de dónde? pues ¿de dónde de todo esto? los microplásticos esto no el intestino no los desbarata si somos muy afortunados y los vamos y los tiramos al baño otra vez y si no se nos van a acumular ¿dónde? ya vimos ¿no? en el cerebro en los huesos en los oides en los ojos en los pulmones donde quiera se acumula por eso las enfermedades ahorita son más letales las infecciones los virus esos virus han existido desde cientos miles de años atrás ¿por qué están más fuertes ahorita? porque somos más vulnerables ¿no? la contaminación la polución todo eso nos hace más vulnerables al ser humano entonces tenemos que estar preparados con ese tipo de productos nosotros que ya los conocemos pues hay que consumirlos ¿no? hay que consumirlos y hay que protegernos nosotros ya si el vecino no quiere esa es muy su libertad de decir bueno si los consumo no los consumo ese ya no es problema de nosotros a nosotros no es porque nos interese el business porque pues igual no estamos ganando unas cantidades extraorbitales de dinero no nos interesa la salud y lo demás viene por añadidura ¿no? como dicen por ahí pero si hacemos el bien pues se nos regresa el bien entonces nosotros debemos estar tranquilos en nuestra conciencia de que estamos trabajando para el bienestar de las personas y todo eso se nos va a revertir con bien ¿sí? si se nos regresa con dinero porque estamos trabajando bien pues a nadie le hace daño aquí no no estamos en contra de los millonarios estamos en contra de cómo se hace uno millonario pero si estamos engañando a la gente que es el actuar de algunas otras empresas y que se hacen millonarias con productos chatarras bueno pues nosotros no tenemos ningún impedimento para llegar a tener un centavo o dos más con estos excelentes productos entonces no debemos de flaquear no debemos de bajar la cabeza ni la guardia tenemos que seguir trabajando porque estamos conscientes de que nuestros productos están haciendo lo adecuado ¿verdad? entonces aquí lo que les decía miren el flúor desplaza fácilmente el yodo en el cuerpo porque es mucho más ligero el yodo es más ligero que el flúor por lo tanto llega hace cuenta que llega una canica y le pega la otra y la desplaza y esa de yodo de flúor se mantiene donde estaba la de yodo ya la función en el organismo ya no es la misma hay una disfunción entonces esto es lo que hace el flúor en nuestro cuerpo hay daños cerebrales irreversibles y hay discapacidad mental en el mundo actual ¿sí? ¿cuánta histeria? ¿cuánto ya andamos manejando y dándole la áusera a quien se nos pone por enfrente aunque no nos haya hecho nada porque ya estamos predispuestos a toda esa tensión entonces hay gente que ya no debería andar manejando pero sin embargo pues ahí andan haciéndole la lucha entonces pues todo eso debemos de tomarlo nosotros en cuenta estamos viendo que el flúor calcifica la glándula imagínense nada más que tremendo es eso ¿sí? esta este flúor hace que endurezca que se haga como una cáscara de nuez la glándula y ya evita que nos que nuestro cuerpo funcione adecuadamente ¿sí? entonces si por ahí nos sentimos mal pues es esa cadena que traemos arrastrando de tantos productos que estamos consumiendo enlatados este manipulados no sé con qué con tantas conservadores etcétera ¿no? es bien importante que lo que lo estemos tomando en cuenta pues que cambiemos poco a poco nuestros hábitos ¿verdad? bueno el flúor ya sabemos que daña la glándula tiroides y pues nos nos va a mermar en nuestra energía en nuestra actividad ¿sí? nos va a dar una niebla cerebral que les digo que andamos por ahí en el baño ya que vine oye ¿dónde dejé mis llaves? a veces que andamos ya llegamos al trabajo estacionamos el carro y cuando salimos ¿dónde me quedé? ¿sí? entonces todo eso es efecto de muchos productos no nada mal hecho la culpa el flúor sino hay otros ingredientes otros productos que consumimos que nos están afectando y que hay que hay que hay que revisar hay que revisar ¿sí? entonces hay depresión hay debilidad muscular y muchos síntomas más porque a veces así andamos ¿no? como que no queremos ni levantar ya no quiero y ya a veces hasta las ganas de vivir se le quitan la gente cuando andan así y es peligroso ¿sí? entonces el aumento de la calcificación de la glándula pineal afecta la capacidad de funcionamiento de nuestro cerebro lo que estábamos comentando entonces todas estas diapositivas van encaminadas a eso y la falta de memoria la dificultad para tomar decisiones habilidades motoras deterioradas mal genio la necesidad de café aumenta ¿sí? nos hacemos adictos a otros ingredientes además de la melatonina influye en el sistema inmunológico la melatonina es un ingrediente es una hormona que funciona como un neurotransmisor ¿sí? entonces hay algunas hormonas que el cuerpo no las produce entonces estos ingredientes pues ya se ven afectados y se ven afectadas nuestras funciones ¿sí? entonces aquí está la la fuente donde se me mandaron esto se llama arroba el viajero el viaje de la vida donde dice que la el flúor es una neurotoxina ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de ella y pues dice que si te has preguntado por qué se permite y promociona una neurotoxina tan dañina para nuestra salud física y mental entonces ¿por qué se permitirá? pues ya dijimos ¿no? que es por la la situación de de la ahora sí que de la la crisis económica el hambre que tienen los gobiernos de de tener dinero y la gran disposición monetaria de las empresas ¿no? la corrupción está es lo que está acabando a este planeta la corrupción precisamente ¿no? aunque a mi producto no sirva pero yo tengo quien con una lana este me dé los permisos y hay gobiernos corruptos no digo que todos pero los hay ¿sí? y se siguen estilando aún en este tiempo todavía funcionarios que que así lo hace ¿sí? porque les conviene a ellos económicamente y a las empresas ¿no? muy bien entonces bueno ahora vamos a hablar un poquito de nuestros productos cepillos dentales que ya sabemos estos cepillos son los de niño los colores son muy agradables a la vista a los niños les encanta mucho y estos cepillos obviamente tienen la misma función que tienen los de adulto tienen nuestro cabezal con las cerdas con un 99.9% de polvo de oro es esto es verídico porque en el oro no se reproducen las bacterias cuando tú le dices esto a los médicos a los odontólogos y algunas personas todavía como que abren los ojos como diciendo ah caray oro ¿sí? te vas a cepillar con oro como si fueras un rey como si fueras una persona súper importante un emperador ¿por qué no darnos ese lujo? ¿no? es nuestra boca y además las encías ya les digo no se deben de tocar ni con el pétalo de una rosa entonces hay que cuidar nuestra boca y este es un producto excelente 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 porque el mango es muy estilizado muy largo es muy maleable muy manual y aparte el plástico que trae es muy liso entonces nunca este plástico les va a generar retención de bacterias y por parte de la cabezal de nuestras cerdas tan finas y tan agradables tampoco va a haber una bacteria ni algún virus que se haya estacionado ahí y que pueda sobrevivir no hay no hay esa opción ese es definitivo entonces siempre van a tener un cepillo limpio aunque lo tengan ahora si ahí en el baño no deben de tenerlo ahí colgado porque cada que le bajan a su baño a su agua pues hay polución hay ese spray que genera el agua ese micro spray y ese micro spray pues lo que sube tiene que bajar entonces si dejamos ahí nuestro cepillo al ahí se va pues hay que protegerlo para eso tenemos pues estos estuches de viajero que podemos comprar y este se se guarda perdón este se guarda el estuche y podemos ahí guardar nuestro cepillo ¿sí? entonces están los productos elaborados muy bien de muy buena calidad muy funcionales este y eso nos va a generar nosotros todavía más confianza para poderlo recomendar ¿verdad? bien yo creo que por mi parte es todo si alguien tiene alguna duda tiene alguna pregunta estoy a sus órdenes yo yo doctor sí dígame a ver doctor este yo creo que es una duda como en general por la por todo el lo que se ha venido dando sobre los sulfatos obviamente yo estuve haciendo investigaciones y efectivamente los sulfatos la función que fungen es la de hacer espuma obviamente dependiendo de la cantidad me imagino o por eso es la pregunta ¿qué tan digo no nada más en la pasta sino en muchos cosméticos y en muchos digo pues sí cosmética lo que es cosmética y lo que es producto para el cuerpo pues utilizan los sulfatos ahora usted dígame ¿qué tan qué tan bueno qué tan malo es que un sulfato esté en en este tipo de productos ¿estás hablando de la pasta? sí bueno en específico obviamente pues de su tema de todos pero bueno en general si me pudiese usted ayudar este ¿qué tan bueno yo yo leí que bueno los sulfatos cuando se mezclan con ingredientes naturales reducen esa como que exactamente entonces usted dígame sí bueno tiene toda la razón porque entonces probablemente los que utilizamos en las pastas dentales tradicionales y en los cosméticos tradicionales no están regulados ¿sí? si ves esta pasta al principio dice monoflurofosfato de sodio que es 0.16 el monoflurofosfato mono significa uno entonces trae muy poquito muy poquito fluoruro monoflurofosfato y no es tóxico precisamente porque está ahora sí que está ahí combinado con esos ingredientes naturales entonces es un producto muy seguro ¿sí? entonces insisto yo ojalá que lean la la dinámica que traen las pastas y la pueden bajar ahí de internet todo lo que traen no traen ningún ingrediente natural más que nada yo creo que el fluor ¿no? que es lo más natural que se encuentra en la tierra pero si a eso le añades todos los los fosfatos todos los fluoruros que no están regulados que si están regulados traen un tope muy alto pues eso es lo que nos está intoxicando eso es en las pastas tú ya sabes que en el agua el agua tiene fluor el agua no le pueden quitar el fluor no hay un proceso todavía que yo conozca en laboratorio ni en las empresas que purifican el agua donde pueden retirarle el fluor entonces hay zonas en en todo este país que es una franja muy grande aguas calientes zacatecas lagos de moreno inclusive algunas partes de por allá del estado de México donde hay fluorosis dental ¿por qué? porque el agua tiene mucho fluor la pasta tiene mucho fluor y algunos alimentos que consumimos tienen fluor ¿sí? y todavía mandamos a los niños al doctor a que les den una topicación de fluor por si fuera poco entonces todo eso genera les digo es bueno porque están ahí los elementos en la tierra pero vamos a regular las cantidades para que no nos hagan tóxicas ¿sí? entonces sí sí efectivamente el fluoruro los fosfatos tienen que ir regulados pero esas empresas no les interesa ellos quieren dinero así de facilito ok gracias para servirte perdón gracias hola Hilario ¿cómo estás? muy buenos días muchas gracias por todos tus comentarios oye una observación sí Carlos este preferente que yo no había percatado de esto un chaco que se llama Daniel me comentó te la vas con la pasta de Atomy y si después de ello tomas un café un alimento con otras pastas es el problema de que el sabor te lo cambia y te sabe muy feo el alimento y con Atomy no desde el primer sorbo de café te sabe te sabe sí sí Carlos sí Carlos es genial lo que hace esta pasta porque no te modifica las estructuras el consumo exagerado de fluor altera las papilas gustativas y Atomy no el propóleo y el té verde lo que hacen es que desinflaman sí y no cambian el sabor de las cosas pero aparte todavía inclusive después del café tú sigues sintiendo ese sabor rico a miel sabroso y eso te da seguridad al hablar porque entonces ya no te huele tan feo la boca y bueno te va cambiando tan te va desinflamando que te va desintoxicando y a lo mejor después dejas de fumar dejas de tomar porque ya ya te está cambiando estás cambiando las proteínas buenas por las falsas ¿no? entonces es muy es muy interesante que sí se se que sí es cierto pues que usando la pasta no te limita los sabores de tus de tus productos favoritos es genial gracias Carlos a ti muchas gracias para servirles buenos días doctor hola soy Verónica Flores le comparto nuestra experiencia con la pasta ha sido muy buena de hecho la empezamos a usar a principios del año pasado y ya llevamos un año con ella estábamos viendo yo padezco de ¿qué se llama? de apnea del sueño ok y realmente o sea yo esto se lo recomiendo lo he recomendado mucho a mis amigos y les ha encantado muchísimo la pasta porque disminuye con las pastas normales las pastas comunes la saliva se engrosa de hecho hasta lo vimos porque en en el lavamanos donde nos lavamos los dientes siempre se tapaba mucho la ¿cómo se llama? el drenaje de lo gruesa que está nuestra que se hace la saliva así es veanlo se hace y cuando uno duerme uno ronca y pareciera que muchos tuvimos los mexicanos la gran mayoría tuviéramos apnea del sueño yo empezaba a notar una resequedad tremenda en la boca y mi hijo también pero yo ¿por qué mi hijo? si mi hijo apenas que tiene tres años es un nene entonces lo empecé a cambiar porque con esta resequedad no nada más tienes que empezar a usar este para los labios un humectante para labios si tomo agua pero ¿por qué me pasa esto? hicimos el cambio de pasta y la verdad notamos la mejoría sí wow y ahorita sobre todo en estos tiempos de frío de frío las temperaturas cambian dices mi garganta está bien me siento bien y realmente me doy cuenta que solo rongo cuando estoy muy cansada sí bueno y la saliva te dice wow no pensé que esto fuese un cambio así tan drástico tan drástico y que sí se viera claro y para bien Verónica porque la pastita inclusive los niños si no le puedes tú cepillar con muy poquitita con que le pongas con tu dedo poquita en sus dientitos le va a ayudar a mineralizar pero sobre todo le va a provocar que las glándulas salivales funcionen adecuadamente cambia el pH de tu boca y bueno si sigues pasándote la espuma cuando te cepilles genial porque el propóleo te va a ayudar a quitarte esa sintomatología que traes el propóleo es algo yo amo esta pasta yo amo esta pasta sí claro mis amigos de hecho tengo o sea otros varios amigos ya les he recomendado la pasta y me dicen espérame todavía no me quiero inscribir yo quiero que me que me sigas este y vienen a la casa vendiendo sí 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 no excelente yo no quiero tú sígueme vendiendo ellos también los cepillos yo como me gusta mucho el la situación esta nosotros reciclamos mucho los los objetos en la casa llevamos años haciéndolo yo los cepillos no los desecho en la basura y precisamente esto que yo veo con con los cepillos es que yo puedo limpiar cualquier superficie y no se enmohece no se llena de nada o sea los cepillos cuando yo puedo ocuparlo para para tallar este las ventanas de afuera y todo no están enmohecidos no nada o sea están muy bien y digo wow o sea ya tengo mis super cepillos este aquí después de que ya los dejo de utilizar los desinfecto bien y van para para otro uso de limpieza y me quedo están la verdad son productos muy buenos muy buenos muy buenos porque así como tú eres de creativa hay gente que que también le gusta ese tipo de creatividad y pueden reutilizar los productos y es tu dinero entonces tú lo lo haces lo inviertes y lo aprovechas al 100% pero el beneficio de la de la sí pero el beneficio pues de la que tienes de la pasta traes una un botiquín de primeros auxilios claro sí cuando estás haciendo sí dime otra pregunta disculpe ahorita estaba leyendo que salió un cómo se llama un un este un estudio que se mencionaba que el usar enjuagues bucales este favorecía que que este que disminuyeran los cómo se llama los el COVID dentro del del área este donde se donde se cómo se llama en la garganta donde se en la garganta donde se tiene ahí sí aquí podríamos hacer nuestro enjuague con la y de hecho mi esposo ahorita que lo ha estado usando le habíamos hecho anteriormente una pregunta sobre alitosis sí y y ahorita que ha estado con la pasta ha disminuido esa eso de porque si el problema del mal aliento sí sí y se ha disminuido sí mira los enjuagues bucales que venden tradicionalmente están hechos se va a oír feo pero lo están haciendo con pipí de animales sí los cuerpos cetónicos que traen y con eso hacen los enjuagues bucales el oral B el astringosol todo ese tipo de enjuagues están hechos con la pipí de esos animales obviamente en laboratorio sacan lo que necesitan pero de ahí vienen los enjuagues y lo que podemos hacer con nuestra pasta es poner dos bolitas de pasta medio vaso de agua mezclas perfectamente bien y puedes hacer tus enjuagues y tus gárgaras si quieres poner agüita tibiecita excelente que es lo que están proponiendo los científicos o por lo menos es lo que llegan al internet hacer enjuagues de agua de sal agua tibia con sal y eso cambia el pH de tu boca y eso mata el virus pero pues si tú haces un enjuague de agua de sal y te lo tragas a ver al rato cómo andas del estómago te irrita muchísimo cierto entonces este este ejercicio de hacer dos bolitas de pasta en medio vaso de agua inclusive puedes tomarlo completamente para adentro y te desinflama el column te limpia tu hígado te quita dos de las gástricas si puedes hacerlo diario lo puedes hacer diario o sea no vas a tener ninguna toxicidad ninguna sí pero las gárgaras con el cuidado que siempre las hacemos de no pasar nada en este caso no le hace que te pases el agua el agua con el propóleo el propóleo tiene unas pues cómo te diré es algo benéfico tiene propiedades así muy generales para los virus y bacterias hongos es algo impresionante inclusive ya les decía la otra vez se pueden poner en sus pies y les huelen sus pies que traigan ayer ayer le estaba platicando a un doctor que es traumatólogo dice oye también te quita la comezón de los pies dije sí dijo ay no me la voy a poner dijo porque a mí me gusta rascarme así muy rico bueno pues tú sabrás pero es un botiquín de primeros auxilios y le vas a ver más beneficios poco a poco le vas a ver más beneficios la cuestión es este pues seguirnos cepillando ¿no? seguirla utilizando y y con el uso de nosotros podemos dar el testimonio si no la utilizamos qué podemos decirle a la gente no podemos echarles mentiras entonces ellos ven ellos ven inclusive te cambia hasta del mal humor ¿no? el té verde es algo impresionante para la depresión y eso lo estamos consumiendo a diario con la pasta ¿sí? entonces es hacerle partícipe a los niños que tienes ahí chiquititos que si les están saliendo sus dientitos ponles bien poquitita una embarradita casi de nada en las encías y no hay ningún problema de dolor ni inflamación a la hora que salgan sus dientes igual a la que tienes de tres años pues ya al ratito va a empezar a mudar y todos esos procesos son muy dolorosos para ellos ¿no? desde comer no quererse cepillar porque les duele pues cualquier testereón les va a molestar pero con la pastita así muy generosamente les va a quitar el dolor entonces no te van a dar lata los niños en ese sentido que se cayó y se hizo un chipote un golpe en la cabeza tremendo les pones pasta y ni morete les queda ¿no? es impresionante como rápido la acción del propóleo desinflama perfectamente bien los procesos traumáticos entonces a todos nos sirve igual yo creo que ya nada más falta que lo utilicemos para bañarnos y nos iría de maravilla mojarnos el pelo y aplicarnos la pasta en todo el cuero cabelludo adentro dejarla un rato que se absorba el propóleo que nos limpie bien el casco y luego enjogarnos al cabo el propóleo una de las ventajas que tenemos que esta empresa lo hizo hidrosoluble estoy hablando que es muy fácil manipularlo en agua ¿sí? cuando ustedes compran propóleo si es que han comprado en alguna hierbería siempre viene en estado líquido y con alcohol ¿sí? entonces no puedes usarlo en los ojos no puedes usarlo en una herida porque obviamente te va a arder y esta ventaja que tiene este propóleo es que es hidrosoluble en agua entonces se quita perfectamente y muy rápido de donde te lo pongas con el agua ¿te quieres lavar tus manos? ¿quieres unas manos limpias? lávate enjuágate tus manos ponte una bolita de pasta y date en tu y déjatelo ahí en tus manos un rato que se absorbe y luego ya te enjuagas perfectamente bien no te queda pegajoso y te quedan tus manos limpias oliendo a limpio sabrosas ¿sí? entonces este es importante que lo sepan porque todos esos usos lo pueden dar ustedes hay que sacarle provecho a esta empresa que pues obviamente sus productos son de excelente calidad pero sobre todo nos ayudan eso es lo importante que ves un beneficio y un resultado de primer nivel ya lo del negocio pues ya eso después hay quienes aquí en Atomy se lo saben de arriba abajo y nos orientan pero en cuestión de esto de salud que también es súper importante pues es muy bueno que sepan todo lo que estos productos pueden hacer no nada más para cepillarse la boca sino que trae otras acciones bien importantes que nos van a beneficiar buenas tardes hola buenas tardes doctor yo quiero dar un testimonio de la pasta dental yo estoy utilizándolo tomaba la pasta de 75 miligramos y gracias a Dios me tocó bajarlo a 50 por el utilizo de esta pasta me ayudó a mejorar sí de hecho hay que seguirla utilizando y hay que seguir pasándose poquita espumita y eso le va a desinflamar perfectamente su tiroides es poco a poco porque el proceso que a lo mejor trae pues es de muchos años y esta pasta le va a ayudar a hacerlo sin llegar al abuso del consumo pero sí poco a poco ir retirando esa inflamación de la tiroides y obviamente que un cuerpo sano solito se va a regular y hasta que le digan use menos use menos use menos y ahí le va a ir aliviando qué bueno qué bueno me da gusto gracias gracias doctor otra pregunta sí este es es recomendable cuando se lava uno los dientes mojar el cepillo o directamente meterlo a la boca y empezar a lavar no eso no tiene nada que ver pues es lo mismo de todas maneras el cepillo cuando lo metas a la boca se va a mojar entonces es la costumbre que tenemos de mojar precisamente no porque tenga que ir húmedo o no porque tenemos miedo de que algún bicho se le haya parado al cepillo entonces le damos una enjuagada y pensamos que con eso ya se le quitaron los virus y las bacterias entonces aquí en este caso con estos cepillos no tenemos ese problema porque sabemos que el oro no permite la proliferación de virus ni bacterias ni hongos entonces no hay necesidad pero si usted lo quiere hacer no hay ningún problema otra pregunta este es conveniente tragarse la pasta en cada lavado si si no tiene asco este porque mucha gente no lo que me manifiesta es que que asco pasarme la espuma después de haber comido bueno si es comida tuya ahí la traes en la boca porque te va a dar asco entonces cepillate tus dientes enjuágate tu boca y vuelve a cepillarlos con poquita pasta menos espuma y eso si puedes tragarla y te vuelves a enjuagar no pasa nada al contrario le va a quitar úlceras gástricas le va a evitar problemas de reflujo le va a desinflamar su colon va a mantener su hígado desinflamado y sin grasa y eso es pues con el uso diario pues esto nos tiene que mejorar si ya lo utiliza usted cada cada hora como si fueran chochitos pues a lo mejor si le va a provocar alguna irritación ¿no? por el abuso del producto pero cada que se cepille pues hace su espuma no hace ni mucha espuma o sea no va a sentir usted ni siquiera el asco que se siente a veces ¿no? como me decía ahorita Vero ¿no? que se les hace la saliva tan espesa que a la hora usted que quiere tragar este guácala mejor lo avienta ¿no? entonces con este producto con esta pasta no pasa eso es muy agradable pasar la espuma y sentir el alivio de cero agruras cuando come cualquier cosa y es en beneficio es lo que lo que le puedo yo recomendar sí hágalo sí hágalo no hay ningún problema gracias para servirle ¿alguien más? hay una pregunta doctor dice que ¿por qué le sale sangre en las encías cuando comenzó a usar la pasta de Atomi? ahí está muy fácil hay un ahí se me fue un proceso de desinflamación toda esa sangre que sale es sangre que está estancada en las encías y esa sangre huele muy feo la sangre y la saliva pues no se llevan bien entonces cada que nosotros nos cepillamos con Atomi o sin Atomi va a haber ese sangrado entonces es un proceso de desinflamación que sangre todo lo que tenga que sangrar que se salga de ahí para desinflamar bien la encía y que ya no vuelva a haber sangrado pero esa persona sí hay que recomendarle que vaya con su dentista que le haga una muy buena limpieza y se va a acabar su problema del sangrado entonces la pasta está diseñada para desinflamar las encías y evitar los sangrados pero no es mágica o sea trae el proceso de inflamación y cualquier movimiento en las encías le sangra pues obviamente el cepillo aunque sea súper suavecito a la hora que se toque la encía le va a sangrar entonces es un proceso que va a pasar ¿verdad? pero no hay ningún problema solo dice me confundí si Atomi tiene o no Fluor que acaba de mencionar es bueno en cantidad adecuada sí si Atomi tiene Fluor tiene 663 partes activas de las cuales esas 663 pues vienen si se fija en el rango de las otras pastas son dos veces o tres veces menos cantidad de Fluor que no es una cantidad tóxica pero aparte las sales que trae que son las sales activas que es el monofluorofosfato que entonces serían las partes más tóxicas trae nada más 0.16 y el fosfato de sodio es otra sal que nos sirve para quitar la caries trae 0.1 entonces esa no tiene ninguna toxicidad claro que si usted agarra el tubo y lo exprime dentro de su boca porque le va a causar algo le va a causar pero si se usa adecuadamente y apropiadamente yo creo que nunca va a tener un problema de salud a causa del uso de esta pasta gracias doctor ya no hay preguntas muy bien gracias señora Gavigas gracias gracias